Chivas de Guadalajara, tras el fracaso en Alix Cup 2024, regresa a la cancha este fin de semana cuando se mida con Tigres. Los tapatillos disputarán así la jornada 5 de la ronda regular del torneo de apertura 2024. Rebaño Paciente trae todos los detalles, horario y canal de TV para ver en vivo este encuentro que reanudará el calendario de la Liga MX. El plantel principal del rebaño sagrado entrena entre lunes y viernes en las instalaciones de Verde Valle para ultimar todos los detalles, lo que aprovechará el cuerpo técnico que lidera Fernando Gago para afinar su alineación de cara a esta visita en el regreso de la apertura 2024. Los rojiblancos viajarán el viernes a San Nicolás de los Garza para afrontar este encuentro con la ausencia de Jesús Orozco Chiquete y Luis Olivas por lesión. El club deportivo Guadalajara se enfrentará con Tigres el sábado 24 de agosto, un emocionante partido en el marco de la jornada 5 del calendario de la ronda regular del torneo de apertura 2024, lo que tiene programado su inicio en punto de las 21 horas tiempo del centro de México, esto de acuerdo a la información ofrecida por el sitio oficial de la Liga MX. Este encuentro de las chivas que forma parte de la jornada 5 del torneo de apertura 2024 se celebrará en el estadio universitario de la ciudad de San Nicolás de los Garza, un inmueble con capacidad para 42.000 aficionados que contará con una aceptable presencia de seguidores rojiblancos en sus tribunas, esto a la espera de la confirmación de los boletos agotados por parte de la institución regiomontana. Dentro de River Plate se viven tiempos de cambio, los malos resultados llevaron al cuadro de los millonarios a apostar por el regreso de Marcelo Gallardo a la dirección técnica luego del despido de Martín de Michelis. Ahora el entrenador quiere formar una plantilla de nivel antes de que cierre el mercado con la meta de ganarlo todo, desde la Liga MX el muñeco ya se ha llevado a Maxi Mesa, aunque no es su único deseo pues también ha pedido a una figura de los Tigres. Fuentes en México como en Argentina confirman que Marcelo Gallardo ha puesto sobre la mesa de River su deseo de sumar en la plantilla de Juan Bruneta, hombre titular en los Tigres de Pavnovic, que si bien con los felinos se ha rendido a gran nivel no está ni cerca de igualar lo mostrado con Santos, donde era el mayor generador de goles en la Liga MX, ya sea como asistente o goleador. Marcelo quiere un 10 natural y considera que Juan está a la altura de lo que busca para su equipo. Aunque seguro que Bruneta pueda sentirse muy tentado por partir a un gigante de su país, la realidad es que su traspaso a River está lejos de ser sencillo, tiene contrato hasta diciembre de 2027 e insistir es clave en el 11 de Pavnovic, además los Tigres se han gastado en torno a los 10 millones de dólares en su compra y en todo caso no le dejarán partir por una cifra inferior a la misma. Luego de que algunos equipos compitieron en el Summer Cup 2024 entre los clubes de la National Women's Soccer League de los Estados Unidos, la Liga MX Femenil regresó de lleno desde su jornada pasada y ahora presenta un duro choque entre Tigres de la Autónoma de Nuevo León y Pumas de la UNAM. Las Amazonas no lograron trascender en la Summer Cup pero en la Liga MX Femenil han logrado llevarse los tres puntos en los tres juegos que han enfrentado quedándoles dos pendientes. Pumas por su lado tan solo ha tenido un tropiezo pero cuatro victorias las ponen en la parte alta de la tabla, lo que hace de este partido un auténtico y atractivo platillo para disfrutar. El guardameta titular del club Tigres, Nahuel Guzmán, fue suspendido a 11 partidos de la Liga MX luego de su comportamiento en el clásico regio del torneo clausura 2024, en donde se le captó utilizando un láser desde un palco para afectar a su compatriota en la portería albiazul, Esteban Andrada. El portero argentino sí pudo ver actividad de la Liga Cup 2024, pero en el torneo apertura 2024 aún le restan algunos partidos por cumplir de suspensión. En su ausencia Carlos Felipe Rodríguez ha sido el titular y Fernando Tapia ha jugado un encuentro. Al jugador le faltan dos encuentros de suspensión, por lo que su regreso está estipulado hasta la jornada 7 cuando los felinos reciban al Atlético de San Luis en el volcán y será hasta mediados de septiembre, por lo que todavía falta un mes. Cabe recordar que los 11 partidos de castigo que recibió Nahuel Guzmán los comenzó a cumplir a partir de la jornada 16 de clausura 2024 cuando se enfrentaron al Necaxa. El segundo fue la fecha 17 frente a Tijuana y los dos encuentros de cuarto de final frente a Rayados, después sumó uno más con el partido de la Supercopa de la Liga MX frente a la América, mientras que en la apertura 2024 se han perdido los partidos frente a Necaxa, Atlas, América y Santos Laguna, por lo que podrá volver ante el cuadro potosino. Tigres de la Autónoma de Nuevo León Femenil y Pumas Femenil protagonizan este sábado uno de los partidos más interesantes de la apertura 2024 de la Liga MX Femenil. Hoy se disputa la jornada 6 del fútbol mexicano femenil, fecha en la que ambos equipos quieren sumar tres puntos para mantenerse en lo más alto de la tabla general. Las aureas azules vienen de perder la condición de invictas y hoy quieren redimirse en una de las canchas más complicadas, en donde las felinas solo han perdido un partido en los últimos 16 juegos que han disputado en casa. Por ahora, Pumas marcha en la tercera posición con solo un punto más que Tigres Femenil que se ubica en el cuarto puesto. Los delanteros Edson Ayón y Federico Viñas continúan trabajando duro como parte de su rehabilitación para recuperarse de sendas lesiones que los alejaran de las canchas en las próximas semanas y meses. El club León compartió el fin de semana en sus redes sociales imágenes donde ambos están trabajando en el gimnasio y en el caso de Ayón ver la posibilidad de regresar en las próximas semanas, en tanto que Viñas no jugará este semestre con la fiera porque no fue registrado, pero no baja la guardia y antes de cerrar el año espera quedar al 100%. Recordar que el delantero uruguayo Viña sufre una rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha y fue sometido a cirugía, en la cual también se aprovechó para operar una de las molestias en el hombro. Debido a esto, se estima que su recuperación tardará entre 4 a 6 meses y como fue operado a finales de mayo pasado y como este tipo de lesiones tardan entre 4 y 6 meses no fue registrado. Si su recuperación tarda los 6 meses se perdería todo el segundo semestre de este año y por esa razón se tiene contemplado que regrese hasta el próximo clausura 2025. Pese a sumar 4 partidos sin derrota, Club León Femenil hace frente a una de sus mayores pruebas en lo que va de la apertura 2024. La saga dirigida por Alejandro Corona se mete al estado Hidalgo para verse frente a frente ante Pachuca, líder general de la campaña. El encuentro entre estas dos instituciones hermanas corresponde a la sexta jornada y tiene como escenario al estado Hidalgo. Las acciones del juego están programadas para arrancar en punto de las 19.05 horas. Para esta visita a la Bella y Rosa, Club León Femenil se aventura con buenos ánimos, ya que acumula 4 partidos sin derrota. Rache que inició venciendo por la mínima diferencia a Juárez. Luego empataron a ceros ante Puebla y Atlas, seguido por otro triunfo de 1-0 ante Cruz Azul. Aunque estos resultados resultan en cierta manera positivos, entre el vestidor y el banquillo leonés, hay presión por dar con el catalizador que permita mayor contundencia a la ofensiva felina que apenas registra dos goles. La poca productividad ante la portería rival ocupa y preocupa al estratega Alex Corona, ya que cuenta con cartas fuertes como la goleadora histórica Daniela Calderón, además de Yashira Barrientos, Mayalu Rauch, Dinora Garza o la venezolana Isaura Visu. Resaltar que los únicos dos tantos que tiene León Femenil son Obraditz el Alemán y San Juana Muñoz. Pese al respaldo que da la directiva Esmeralda a la gestión de Jorge Bava como técnico de Club León, es un hecho que el inicio de la apertura 2024 no fue el ideal. De 12 puntos posibles apenas se sumaron tres unidades. El mayor de los males está en lo complejo que ha resultado dar con una alineación titular, en cuatro fechas tuvo una base pero no repitió once inicial. Una derrota ante Pumas en la primera jornada y tres empates ante Pachuca, Puebla y Necaxa son el balance que sacó la fiera antes de la pausa en la Liga MX para disputar la Leeds Cup. Para su segundo torneo en el fútbol mexicano, Jorge Bava tiene como talón de Aquiles la falta de continuidad en un cuadro titular. Entre las causas que imposibilitaron esto fueron las lesiones o molestias físicas de algunos elementos, así como la incorporación de refuerzos una vez iniciado el certamen. Tal es el caso de Jordi Alcibar, John de Arcadis, Luciano Cabral y el más reciente el uruguayo Diego Hernández. Pese a esto el combinado parece tener ya una base bien definida de elementos que han repetido en los enfrentamientos que se han dado en la Liga MX, especialmente en el medio del campo para abajo donde resaltan Alfonso Blanco bajo los tres palos junto a los defensores Steven Barreiro, Adonis Frías y Paul Bayón. Otros que ya están fijos son el capital Fidel Ambriz en la contención, junto a Salvador Reyes y el colombiano Endal Guerra, este último alternando como lateral o volante izquierdo. En punta el que se mantiene como inamovible es Alfonso Platano Alvarado, quien a pesar de esta continuidad apenas registra un gol. El histórico excapitán de los Esmeraldas sueña con regresar a León y aportar muchos de sus conocimientos. Un ascenso, tres campeonatos de liga y una nutrida cantidad de goles pueden usarse perfectamente como las cartas de presentación de un personaje de nombre Luis Chapo Montes que para muchos es sin duda una auténtica leyenda del Club León. Cuando hablé con León el chiste era retirarme y estar apoyándolos en fuerzas básicas, desgraciadamente no se han dado el contacto. La verdad es que a mí me gustaría mucho trabajar con ellos, todos saben que yo quiero mucho a León. A mí me encantaría poder mostrar a muchos de los jóvenes la esencia de lo que es León. Creo que lo más importante es poder enseñarles a todos esos jóvenes lo que es el ADN de León, que se les haga sentir ese amor por el escudo, que sientan de verdad cuando se gana o cuando se pierde y que mejor que con exjugadores que sabemos lo que es León. Sé que con la confianza que nos tenemos ahí con Jesús siento que la oportunidad y espero que se pueda dar, habrá que esperar esa oportunidad y espero que en un futuro se pueda dar. Finalmente en cuanto al arranque que registró la fiera en el torneo actual señaló, es normal en lo que se sientan los jugadores en lo que se adaptan al club. Me tocó estar muchas veces de ese lado, ahora bueno esperar que las cosas vayan caminando y que poco a poco se vayan asentando, concluyó. Actualmente Montes encabeza un nuevo proyecto de tercera división de nombre Leyendas Unidas en el que trabaja en conjunto con Luis Nieves y Ricardo Estrada, quienes buscan impulsar los nuevos talentos en la región. América está cerca de cerrar el fichaje que todos esperaban, ¿cuándo llegaría Usama Idrisi? El nombre de Usama Idrisi ha sido nombrado desde hace tiempo por todo el entorno del Club América. Aficionados y directivos del equipo de Coapa han estado deseando su llegada y en las últimas horas se confirmó que ese deseo estaría cerca de ser concretado. En las últimas horas desde Fox Sports informaron que las águilas podrían amarrar la incorporación del futbolista marroquí del Club Pachuca. Fue durante el programa de La Última Palabra que el periodista Carlos Rodrigo Hernández dio a conocer el movimiento que se estaría cocinando. Siempre y según la fuente citada, Usama Idrisi llegaría a la América como fichaje para el próximo mercado de invierno, es decir que estaría disponible para el clausura 2025. El atacante se sumaría a las filas del equipo de André Yardín luego de disputar el Mundial de Clubes con los Tuzos. Tenemos información de nuestro compañero Carlos Rodrigo Hernández que nos dice Idrisi va a salir de Pachuca pero hasta el próximo torneo. Están avanzadas las negociaciones con el América, dijeron concretamente en la señal televisiva. De esta manera se concretaría el teos de traspaso en muy poco tiempo entre las instituciones de América y Pachuca. Cabe recordarse las llegadas recientes de Kevin Álvarez y Erick Sánchez, actuales miembros de la plantilla. ¿Se juntan con su excompañero? Por otro lado, ¿qué posibilidades hay de que Heriberto Jurado llegue a la América con el préstamo de mil dolara? Club América está analizando todas sus opciones para este cierre del mercado de fichajes de verano, debido a que el conjunto azul crema podría considerar un nuevo fichaje de un futbolista que habían sondeado anteriormente y se trata de la joya de los rayos Nen de Caxa, Heriberto Jurado, quien es un futbolista mexicano de 19 años que podría ser una gran incorporación para el combinado en esta temporada de apertura 2024 de la DMX. Sin embargo, para que se logre su contratación, están pensando en dejar salir a uno de sus futbolistas que no ha tenido una gran participación en los últimos torneos y que ha quedado a deber con los resultados que espera el director técnico André Yardín. La situación de la llegada de Heriberto Jurado por Emilio Lara ayudaría al equipo que en este momento se encuentra en riesgo que han obtenido en los últimos días, pues perdieron en el fútbol mexicano su reciente encuentro contra Puebla en su regreso al fútbol mexicano después de haber sido eliminados de la Leeds Club 2024 por el conjunto de Colorado Rapids. Con la baja de Igor Lysnovsky y la salida de Emilio, la directiva azul crema puede darse el lujo de pensar en concretar un fichaje antes del mes de septiembre en el que finaliza el mercado de fichajes de verano. Por último, la temible delantera que tendrá la América para jugar el Clásico Joven contra Cruz Azul. La buena noticia para el Club América es que están a punto de recuperar a la mayoría de sus jugadores lesionados. Esto es crucial de cara al próximo Clásico Joven frente a Cruz Azul, donde las águilas volverán a tener una delantera temible. En este partido, la América necesita quedarse con la victoria a toda costa para comenzar a corregir el rumbo de un torneo que no ha tenido un buen inicio. De acuerdo con la información de César Caballero, reportero de ESPN, este martes ya entrenaron a la par de sus compañeros Javairo de Rosun y Rodrigo Aguirre. Si ambos futbolistas continúan trabajando de la misma manera durante la semana, estarán disponibles para André Yardín en el próximo Clásico Joven frente a Cruz Azul. Este regreso les dará a las águilas muchas más variantes ofensivas en un partido que necesitan ganar para recuperar su confianza y retomar el camino en la liga. Con el regreso de estos dos futbolistas, el Club América solo tiene Alejandro Sendejas en su lista de lesionados. La buena noticia es que el extremo derecho estadounidense ya no necesita la vota ortopédica que utilizó en las últimas semanas, lo que indica que se encuentra en la etapa final de su recuperación. Es posible que Sendejas esté de regreso para la jornada 7 del torneo en el Clásico Nacional frente al Guadalajara. Con Javairo de Rosun y Rodrigo Aguirre de vuelta, el Club América recupera una delantera muy fuerte. Se espera que en los próximos días se suma un refuerzo más para completar el ataque de las águilas que tras no lograr el título en la Leagues Cup 2024, tienen como gran objetivo ganar el tricampeonato de la Liga MX en este torneo.